No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo, entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Tigres, horario, canal TV, cómo y dónde ver. Las acciones de la novena fecha del fútbol mexicano continúan con el enfrentamiento entre Tigres y Toluca. El equipo regimontano ha tenido un paso regular en su presente campaña, aunque se mantiene dentro de los puestos de la liguilla. Sin embargo, el equipo de Ricardo Ferretti suele tener mejor desempeño en la segunda parte de la fase regular. Por su parte, los Diablos han ido a la baja en las últimas semanas recientes y necesitan una victoria para poder volver a estar cerca del dato general, mismo que ocuparon varias semanas al principio de este Guardianes 2021. Las acciones de este encuentro comenzarán desde las 19 horas de este martes 2 de marzo en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. Los de la One cuentan con una victoria, un empate y una derrota desde que regresaron de su participación en el mundo de clubes. Los felinos se encuentran en puestos de liguilla, pero lejos de la zona del protagonismo que pretenden. Por otra parte, el cuadro de Tuca acostumbra mostrar su mejor versión rumbo a las fechas finales del campeonato. Del otro lado, el equipo Escarlata tiene dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, lo que los ha dejado fuera del liderato general, que les pertenece hace un par de semanas. Para poder ver este duelo tendrás que sintonizar las pantallas del canal Aficionados desde tu sistema de televisión de paga, ya que será el único canal que cuente con los derechos de transmisión de este partido.